hola qué tal bienvenidos a RinoDesigner y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rino hoy vamos a ver un comando que se llama trim y para qué nos va a servir primero este comando te va a ayudar a seccionar y a eliminar un segmento de algún vector algún superficie algún sólido y va a funcionar de la siguiente manera aquí tenemos algunos elementos tenemos un vector completamente recto tenemos aquí un vector que tiene doble curvatura una superficie y una serie de sólidos primero aquí tenemos algo completamente plano el orden de selección aquí es muy muy importante voy a activar primero mi comando aquí está mi icono trim primero se seleccionan los elementos de corte estos dos elementos un enter y luego debes de seleccionar lo que quieres cortar por ejemplo aquí si yo quiero cortarlo de acá también puedo cortarlo acepto ahora este elemento tiene doble curvatura lo voy a cortar también para ello tenemos aquí el comando también de trim seleccionan mis objetos de corte doy un enter y voy a seleccionar lo que quiero cortar por ejemplo aquí y aquí aquí no importa realmente que tenga doble curvatura porque el corte se va a proyectar voy a cerrar comando de este lado también tengo una superficie voy a venir aquí a este mi trim seleccionó mi elemento de corte un enter y puedo seleccionar el elemento que quiero recortar cerrar mi comando voy a borrar estos elementos tenemos voy a poner un ejemplo extra voy a poner aquí alguna superficie la voy a reconstruir y voy a activar sus puntos voy a mover un poco de estos puntos unos hacia arriba otro hacia la parte de abajo aquí lo que nos interesa es que tenga doble curvatura estos de aquí los voy a poner hacia abajo creo que con esto está bastante bien y yo tengo una circunferencia lo voy a poner por aquí aquí está ok voy a decirle que quiero hacer un trim el comando literal va a ser trim así en español vas a poner recortar y debemos de seleccionar que queremos agregar aquí si aquí yo agargué mi pequeño corte vean aquí estaría mi corte y acaba de proyectarlo lo lleva hacia la parte de abajo o hacia el fondo hacia donde tú quieras hay ocasiones por ejemplo en donde no me va a cortar proyectando déjenme ver aquí va a ser muy sencilla mi curvatura pero espero bueno ahorita les comento estas opciones no tengo un trim hay una opción que dice extender líneas de corte es para que proyecte y cortar intersecciones para que eso que proyecta lo pueda eliminar si yo le digo que no aquí me hace el corte pero hay en algunas ocasiones en que en formas un poquito más complejas no te hace el corte simplemente tienes que activar estas dos opciones y ya te va a hacer esta operación ahora por último lo voy a activar en un sólido aquí tengo este ejercicio si quieres por ahí modelarlo ya está el vídeo ahí en línea yo puedo también trimear pero fíjense selecciono voy a trim le digo que quiero eliminar esta parte para trabajo de sólido yo no recomiendo trabajar ni con trim ni con split porque deja las partes huecas entonces esto ya no es un sólido si es una pieza importante no va a estar rellena en una impresión en 3d o si es un cristal igual para un renderizado se renderizan muy feo cuando no tienen ningún tipo de grosor como que no puede calcular bien los rebotes de luz y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico nos vemos en la próxima hasta luego